Soy de la calle, lo siguen esperando que uno falle Pa' ponerte claro y dejarte la calle Saben que yo nunca me paro y bien no me pueden ver Soy de la calle, lo siguen esperando que uno falle Pa' ponerte claro y dejarte la calle Saben que yo nunca me paro y bien no me pueden ver Pero si están llenos de demás, estamos puestos pa' problemas Pero si están llenos de demás, estamos puestos pa' problemas Pero si están llenos de demás, estamos puestos pa' problemas Pero si están llenos de demás Loco, porque uno falle la vuelta y te vio de un detalle Todo lo que vea es mejor que lo calles Pa' que los niños no hay que ganar tu casa y te abran la puerta sin llave Y de aquí te moco, ya que todo el mundo lo sabe Mi coro, las ranas no caben, nos juntamos solos, niños que josean Que vienen y puestos palabrea Uno suelta mar y otro cogen vea Y el que dobla es porque lo emplea Al que debe tírale de la correa Aquí no existe la DEA Si te laudico y te explico Que nos ganamos sin ti pico Me crío en la calle y me muero en la calle Cantando, vendiendo, pero me hago rico Soy de la calle, los tigres esperando que uno falle Pa' ponerte claro y dejarte la calle Saben que yo nunca me paro y bien no me pueden ver Soy de la calle, yeah Los tigres esperando que uno falle Pa' ponerte claro y dejarte la calle Saben que yo nunca me paro y bien no me pueden ver Pero si están llenos de demás Estamos puestos pa' problemas Pero si están llenos de demás Estamos puestos pa' problemas Pero si están llenos de demás Estamos puestos pa' problemas Pero si están llenos de demás Las mujeres se pegan Porque saben como no rega En la calle muchos se la juegan Buscándome yo soy un estratega Pa' panas falsos no tengo colegas Que en la mala por moli te entregan Echa pa' allá y ruede con su dema Estamos en problemas como el tema Con una que el chaleco te lo quema Soy de la calle, yeah Los tigres esperando que uno falle Pa' ponerte claro y dejarte la calle Saben que yo nunca me paro y bien no me pueden ver Soy de la calle, yeah Los tigres esperando que uno falle Pa' ponerte claro y dejarte la calle Saben que yo nunca me paro y bien no me pueden ver Así que serán bien no me pueden ver No me puse No me puse No me puse Gracias por ver el video